Las 6 y 30 horas La pelota que la va dominando Diana Juega para De Los Santos Este más atrás ahora para Sarabia Con un envío largo sobre la punta izquierda Lo ubica Alejo Cruz La tiene el 26 Sigue Cruz Va tocando atrás para Pires Mete el centro de primera Y está la tiene De Los Santos ¡Ay, penal! ¡Penal! Sí, señor penal Para Racing La dejaba pasar Tras el centro de Fabián Pires La dejaba pasar el gorosito Aparecía como número 9 Eric De Los Santos Y en la marca Ferreira Lo toca al número 14 Comete infracción ¡Ay, penal! Para Racing Y se gana el cartón amarillo El zaguero de Rocha 50% imprudencia del zaguero A la hora de marcar a De Los Santos Y el otro 50% La habilidad y la picardía Del volante de Racing Que apenas sintió el contacto Evidentemente se dejó caer Me parece de todos modos Bien pitado El penal por Jonathan Fuentes Una jugada muy clara Que le va a permitir al conjunto de Racing Tener la posibilidad Desde la pena máxima De abrir el marcador Sí señor Y Darío Ferreira Va a tener que pasar Por esmalte Catalina A buscar su lata de amarillo O llamar para pedirla Al 2 304-68-31 Bueno, se puede abrir El partido y el score En esta jugada Y penal Para el conjunto de Racing 22 minutos y medio Tenemos de este primer tiempo Aquí en el Charrua Le va a pegar el gorosito Cuando está saliendo recién La sanidad Sin ningún tipo de apuro Del equipo de Racing Porque ingresaron a atender A Eric de los Santos Que fue a quien le cometieron El penal Penal que lo hizo Como decíamos Ferreira Que aparte se ganó El primer cartón amarillo Que tuvo el partido Bien fuentes en esta Le va a pegar el gorosito Frata Que se agranda en el arco Abre los brazos Le va a pegar el número 8 Parado en la media luna Allí va a llegar el capitana Suena el silbato de Fuentes Allí llega Gorosito ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Y es mi erosito El capitán y delantero Que tiene el conjunto desallado Lo acarició con el borde interno Del pie derecho Hacia el posto izquierdo Del arco defendido por Frata Que fue hacia el derecho Para poner la apertura En el score A los 23 minutos Cae el primero en el charrúa Luis Gorosito Racing 1 Rocha 0 Gonzalo Rodríguez Santurio El relato que viene Desde el corazón del país Ejecución de excelencia Para el goleador Y capitán del Racing Club De Montevideo Pelota Al sector izquierdo Del arco de Frata Al arquero Hacia el otro Con sutileza Y abriendo Su pie derecho Gorosito Le da la ventaja A Racing Tanto Que le pone justicia A 25 minutos De demasiada superioridad De Racing Sobre el conjunto de Rocha Y usted lo vive Por www.vilacenso.com Y por nuestra Y se viene Moreira Mete el centro Se desvía Bien Frata En el primer palo Y no llegaba nadie En el rebote Y sale Rocha Desde el fondo La tiene Esquiafino Avance Esquiafino El círculo medio Va jugando En corto Para Soto 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 que mete el cuerpo Domina el balón Busca compañía Le va pisando la pelota Nadie se la rima Allí es Lemos Se la tira Lemos Con un taco Rebote Pierde Finalmente el futbolista Soto Va recuperando Gastón Bueno Bueno que juegue Es el círculo medio Para la posición De Rafael Melo Melo que abre Sobre la punta izquierda Ahora para Cruz Cruz que le pone una pausa Engancha De la punta hacia el medio Se viene Cruz Juega en corto Con Gorosito Allí gira Y le pega ¡El dispara a Gorosito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Racing! Nuevamente el goleador Y el capitán El número 8 Luis Borosito Tras un pase Hacia el medio Del futbolista Alejo Cruz Y al borde Del área mayor Paró Metió el cuerpo Enganchó Y sacó el remate De pierna derecha Para pararlo Contra el poste derecho Del arco Defendido por Frata El segundo En el charrúa 10 minutos Casi 11 Del segundo tiempo Nuevamente Luis Borosito El apellido del gol Racing 2 Rocha 0 En el charrúa Gonzalo Rodríguez Santurio El relato Que viene Desde el corazón Del país Golazo de Racing Para aumentar La ventaja Golazo De Luis Gorosito Que generalmente De espalda Hace jugar A sus compañeros Esta vez fue egoísta Y sacó toda la carpeta Del número 9 Giro Y casi sin mirar El arco De Mauricio Frata Remató De pierna derecha La pelota Se metió A media altura Sobre el arco Derecho Del arquero Rochense Para poner El segundo Y para darle Algo más De justicia A lo que ha sido Este partido Donde Racing Ha sido Netamente superior Y usted Y usted lo vive Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra La pelota Que la va Dominando De los Santos Bueno Creo que se salva Benito La pelota Que la va sacando Desde el fondo Diana Avanza El zaguero Del equipo De Racing Juega más Atrás Ahora para Su compañero Y guarda Meta Lucero Álvarez Sale del área Mayor con balón Dominado Va jugando en corto Ahora con Gastón Bueno La tiene Racing En la salida Que como decíamos Gana 2 a 0 La pelota Que la tiene El zaguero Gastón Bueno 21 minutos Tenemos aquí Desde el segundo tiempo En el Charrúa Pelota el largo De Sarabia Sobre el sector izquierdo Para la posición Del futbolista Alejo Cruz Coquea Magas para un lado Para el otro Juega nuevamente Hacia la zona central Círculo medio Para Sarabia Cambia Con un pelotazo largo Sobre la derecha Para la trepada De Mauricio Gómez Avanza el 16 Descarga Se atras Ahora para Moreira Va a meter el centro No Llega al centro De Moreira Y está el calzazo Golazo ¡Gol! 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 Del conjunto De Racing Ha aparecido allí Dentro del área El futbolista Si no me equivoco Sí Juan Mujala El debutante O no El debutante En las redes Y apúntemelo Busquemelo Digo Me parece que sí Que está a préstamo Del equipo tricolor En el primer palo Y al borde Del área chica Tras un gran centro Con rosca Del futbolista Moreira Anticipó a todos Y pone El tercero En el charrúa Le baja la cortina Al partido Sin ningún tipo de dudas Juan Millán Pone el tercero 22 minutos De este segundo tiempo Racing 3 Rocha 0 En el charrúa Gonzalo Rodríguez Santurio El relato Que viene Desde el corazón Del país Golazo de cabeza Sí Golazo de cabeza No solo por la ejecución Del futbolista Juan Millán Sino Por la gestación De la jugada Una buena combinación En el sector derecho Entre Mauricio Gómez Y Juan Moreira Este último Lanzando un centro Perfecto Para que entre Solo en el centro Del área El recién ingresado Millán Y colocar un cabezazo Cruzado Que le rompió el arco A Mauricio Frata Que lo dejó sin chances Que se metió en el ángulo Y que aumenta la ventaja Ahora Racing Le gana 3 a 0 Al conjunto de Rocha Y usted lo vive Por www.vilacenso.com Y por nuestra app Y ahora sí Donde le rompió el arco Donde le rompió el arco Y ahora sí Justo Un saludo Voy a dar